En Durango se le admira, en la sierra se le mira Bien vestido y el radio colgado y los puntos se oyen reportando Un 28 como clave, su nombre no se lo sabe Ni apellido ni señas tenemos, sus amigos le dicen el neño El de rancho y el valiente, lo respeta mucha gente Emboscadas y más emboscadas, para protección son las brindadas Con respaldo de los viejos, para que se siente el peso El plan C sigue al pie de la letra, la instrucción es que nadie se meta Porque si se anima la gente está alerta Y en las camionetas suben metralletas Y en uno la gente ajusta las cuentas Federales y soldados, el gobierno y empresarios Con billetes se arreglan los males, no se ocupan los buenos morales Sin licencia ni papeles, y así traspasa retenes Un saludo y ya se le cuadra, las batallas son las que respaldan Hay hazañas por contarse, y otras tantas a guardarse Se ha perdido, también se ha ganado, pero la suerte está de su lado Me despido, que hay pendientes, pero traigan lo presente Que la plaza será respetada, y en Durango sabe la plebada Y mando un saludo a Guzmán y a Zambada Y aquí está mi mano para lo que salga El meño el 28 por clave privada Le quedamos con mucho respeto a la edición de Cuyacán, oiga Pierro